Y yo diría que me he enamorado dos veces, pero bien, como dicen los jóvenes. Voy a decidir entrar al seminario, dejo mi relación. Claro que me costó trabajo y muchas lágrimas. Es complicado el celibato. La primera vez de mi novia, que duré varios años con ella, y la segunda vez de mi vocación. Teniendo una novia. Yo no estaba seguro si me estaba llamando, o sea, me la estaba jugando. ¿Cómo fue ese momento cuando se le ocurrió decir, voy a subir un video a TikTok? Después de eso, no me puedo detener. Y no quiero regarla, no quiero dar mi opinión, es la iglesia. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de la iglesia, por parte del catolicismo? Yo le debo obediencia, ¿no? Yo prometí obediencia. Si él me dice, cierra tus redes, la cierro. En esta ocasión viajé hasta San Juan de los Lagos Jalisco para visitar a Heriberto García Arias, un sacerdote de 34 años que se ha viralizado en TikTok por difundir la fe católica, además de ser conocido como el religioso mexicano más guapo. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy viajamos kilómetros para conocer un gran hombre que está inspirando a muchas generaciones a través, por supuesto, de la palabra de Dios. Hoy en día quiero presentarles, amigos, al padre Heriberto, que con mucho respeto es muy joven. Padre Heriberto, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y compartir a través de esta plataforma lo que Dios me está pidiendo que haga. Antes de adentrarse a la religión, su vida giraba en torno a la charrería y tuvo la oportunidad de practicar en el rancho Los Tres Potrillos, mismo que le pertenece a la familia de Vicente Fernández, a quien llegó a conocer hace algunos años. Heriberto García Arias. Practica fútbol, voleibol, surf, pero sobre todo, por tradición familiar y por gusto, practica la charrería. Queremos conocer la historia del padre Heriberto. ¿Cómo era el padre Heriberto cuando era pequeño? Pues yo era un niño travieso, ocurrente, con sueños muy grandes, con deseos de ser alguien. Este, no me había dado cuenta que realmente era llamado a ser sacerdote. Cuando tuvo su primer acercamiento al seminario, se dio cuenta que Dios lo llamaba. Estaba tan seguro de entrar a la institución y no le dolió dejar a su novia de ese entonces. Llega el llamado de Dios y me atrapa, me atrapa y me cambia. Sí, pues digámoslo así, que a los 14 años yo siento ese llamado, teniendo una novia y teniendo un trabajo. Regresando un poquito, padre Heriberto, con esa vida normal, ¿no? Inclusive tener una novia, una pareja en ese momento, ¿cómo fue el decir, voy a decidir entrar al seminario, dejo mi relación, porque es un noviazgo, una persona que se le aprecia en ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Mira, parece algo como muy difícil por el hecho de entrar al seminario. Pero cuando Dios llama, cuando Dios te atrapa y llena tu corazón, siempre vas a elegir lo que te gusta más o lo que te atrae más. Y en ese momento mi corazón se planificó, ¿sí? No quiere decir que no me costó trabajo, claro que me costó trabajo. Y muchas lágrimas decir, o sea, no porque quiero responder. Yo no estaba seguro si me estaba llamando, o sea, me la estaba jugando. Pero al final tenía la espina y quería sacarla. Entonces tenía que aprovechar la oportunidad y decir, bueno, ahí estoy. Pero claro que costó. ¿Cómo es el llamado de Dios? ¿Cómo es? ¿Es un sueño? ¿Es una imaginación? ¿Cómo se presenta ese llamado? Es más simple de lo que parece. No es nada mágico, no es nada supersticioso. Es simplemente una valentía interna que te impulsa a arrojarte sin miedo. ¿Y cómo sucedió? Para mí fue algo muy curioso, ¿no? Porque estábamos en tercero C de secundaria, no teníamos clase. Entonces estábamos en fiesta de no hay clase, no hay profesor. Estábamos jugando baraja. Y en medio del juego llegó un sacerdote que para mí me sorprendió porque tenía barba. Normalmente yo veía a los sacerdotes que siempre estaban rasurados, ¿no? Pero llega y hace una invitación. Era un sacerdote javeriano. Una invitación a vivir un encuentro. Entonces, mis amigos y yo decidimos ir. Hasta que llegué, viví ese encuentro y me agradó, pero hasta ahí quedó. Después me invitaron a otro encuentro que ya era de sacerdotes diosesanos, un seminario diosesano. Y ahí es en donde decido responder. En el seminario, para mí fue toda una aventura. Aprendí muchísimas cosas. Es ahí donde ya la decisión ya fue más fuerte y es el siguiente paso ya era formar parte del seminario. Sí, ya estás dentro del seminario, formas parte, pero no estás seguro de que vayas a ser sacerdote. La seguridad es hasta el día en que vas caminando, el día de la ordenación. Mientras, puede pasar cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para llegar a ser y lograr ese objetivo? Nueve años. Yo duré en mi proceso 12 años contando, claro, la preparatoria. Si Heriberto no se hubiera dedicado a Dios, estaría dentro de los medios de comunicación o incluso en la actuación. Es por ello que decidió experimentar y combinó las redes sociales y la religión para llegar especialmente a los jóvenes, convirtiéndose en un hit viral. Antes de ser padre, la pasión por los medios de comunicación, pero ¿cómo fue ese momento cuando se le ocurrió decir voy a subir un video a TikTok o subir contenido a las redes sociales? Mira, todo se dio en una manera muy sencilla. Yo trabajando aquí se me ocurrió subir una homilía, una homilía para jóvenes y vi que tuvo éxito. Estaba asustado porque después de esa homilía llegué a 40 mil seguidores y yo decía, era una homilía, una homilía. No tenía, pero no había, o sea, era poco lo que había en cuestión de TikTok o al menos el algoritmo a mí no me había mostrado algo así. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como año y medio. Ha logrado crear un vínculo con personas de todas las edades, ya que en uno de sus videos más populares son donde contesta preguntas y consejos que sus seguidores le hacen y cumplidos por su belleza nunca le faltan. ¿Qué opinas sobre los tatuajes? Bueno, todas las personas tenemos muchos momentos, situaciones y personas grabadas en nuestro interior. El paso fue cuando comencé a responder preguntas y me costó a mí mucho trabajo responder frente al celular y decir por el miedo de equivocarme. Después de eso, o sea, que no me puedo detener. Ya no puedo, ya, ya no. ¿Y la gente tampoco se ha detenido? ¿Sigue preguntando? ¿Quieres saber más? No, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo no me puedo agotar ni las preguntas y pues incluso en este momento pues vienen muchas personas porque saben a ver la Virgen y saben que estoy aquí y entonces me buscan. Y eso está padre también, ¿no? Conocer a las personas a las que le estás enviando el mensaje. Aunque el mensaje lo hago para mí. Yo me predico a mí, hago las homilías de lo que me está carcomiendo, la palabra de Dios y me está exigiendo y lo pongo ahí. Si a alguien más le sirve, pues qué padre. Y como hay sus comentarios, también hay muchos comentarios de piropos, de halagos por parte de algunas damas también. Me llega de todo, padre. Sí, ha sido divertido. Ha sido divertido porque la gente dice lo que quiere. Dice lo que quiere y a mí me da risa. La verdad, lo disfruto y me da mucha risa porque pues en realidad la finalidad no es eso. Pero de todos modos, de todo van a decir. O sea, de todos modos van a opinar. Si yo quiero mostrarme como persona y como sacerdote, de todos modos van a decir. Entonces, pues es el precio. O sea, llevar el evangelio a las redes sociales, ponerte como sacerdote y lleva un carrito que va con filtros, buena luz, tiene que ver buen sonido y va a haber críticas y va a haber acoso y va a haber todo lo demás. Pero la finalidad, obviamente que no es eso. Es que llegue la palabra. Escuchan el mensaje, lo demás ya no me importa. En más de una ocasión lo han cancelado temporalmente en internet debido a las opiniones que da con ciertos temas que son considerados tabú en la religión. Pero eso no le impide dejarse por vencido, ya que considera que es necesario que haya sacerdotes en las redes sociales. Y hay una respuesta, porque obviamente la gente está respondiendo, los números están subiendo, pero ¿ha habido alguna respuesta por parte de la iglesia, por parte del catolicismo, del Vaticano, que hayan reaccionado hacia...? Porque obviamente el llegar a masas, no cualquiera, padre. Sí, yo creo que mi preocupación al principio fue con mi obispo, que si yo le debo obediencia, ¿no? Yo prometí obediencia. Entonces él me dice, cierra tus redes, la cierro, o sea, no hay problema. Y le platiqué y me echó para adelante. Me dijo, estás llegando a donde no había llegado el mensaje, te va a costar y vas a salir raspado, pero no te detengas. Entonces a mí me echó para adelante. Ya lo demás, porque hay críticas de todo, a mí ya me valió, porque sabía que yo estaba haciendo lo correcto. Y obviamente, pues si lo atacaban era porque llevarle maquillaje iba a ser fácil. Después tuve la oportunidad de conocer al cardenal, Francisco Robles, y también, o sea, me echó para adelante. O sea, me dijo que estaba bien. O sea, yo esperaba cualquier cosa, ¿no? Entonces ya era así como otro paso de decir, bueno, Dios me ha guiado y no la ha regado y no quiero regarla. No quiero dar mi opinión, es la iglesia. O sea, al final, aunque nadie me ha puesto como representante o vocero de la iglesia, para muchas personas es así como lo más práctico de algo y la respuesta de la iglesia es el padre. Y me preguntan cosas, entonces yo les respondo. Entonces yo no quiero equivocarme, yo no quiero sacarlos de ahí, ¿no? Entonces es irme por la línea. Y hasta ahorita, pues ha sido algo bueno. Si al principio me daba miedo leer una lectura, contestar ya como sacerdote una respuesta, una pregunta frente al celular, y dar avisos en la Catedral Basílica como vocero, pues ahora voy a estudiar eso para ser vocero en Roma. Entonces, pues no es que me vayan a decir, ¿sabes qué? Ya no lo hagas, sino que, pues me están arrojando a hacer eso, que con tanto miedo lo empecé a hacer, y ahora, pues voy a sacar una licenciatura en Venezuela. Aparte tocó ser padre en esta generación, en una generación de redes sociales, en una generación de tecnología, en donde antes se viene a misa presencial, pero también hay misas que las podemos ver a través de internet, 24 horas, como aquí. Sí, pues bueno, es un cambio al área digital, en donde los adolescentes pues están a la mitad de su vida, en lo digital, entonces por ahí hay que hacerles llegar el mensaje, de una forma atractiva. En una teoría que yo tengo siempre, y que la sustente pues en mis investigaciones personales, en ética y medios de comunicación, y después los medios de comunicación en la iglesia, pues tenemos una filosofía muy buena como iglesia, tenemos una propuesta muy buena, tenemos un mensaje muy bueno, pero en calidad se nos cae la mesa. Entonces ahí hay que apostar, y tiene su precio, pero vale la pena pagarla, vale la pena, necesitamos estar ahí, necesitamos, o sea, ya no es una opción, esas son las puertas y ventanas de la iglesia. Creo que son muy pocos los que se dedican a dar mensaje, uno de ellos está en Estados Unidos, que también constantemente sube videos. Sí le ha tocado ver videos de este tipo de creadores. Sí, de hecho, pues casi a todos los sacerdotes o jóvenes que se dedican a hacer contenido, yo los sigo. Hay un personaje en televisión también muy mediático, Eduardo Verástegui, que también él siempre pues está comunicando la palabra de Dios. Claro, una conversión muy hermosa, yo lo admiro, lo admiro como renunció al mundo literalmente, topándole a todo tipo de críticas, y ahí sigue. Y ahí es un ejemplo de un hombre que independientemente de estudiar o de estar en un seminario, pues de él tomar la decisión del celibato. Pues una entrega todavía más comprometida. ¿Es complicado el celibato? Mucho, es una decisión de todos los días, todo el tiempo, y nunca está seguro. Porque son humanos, claro. Claro que sí. Son humanos, la carne es débil, y también el amor, y se respeta la decisión. Este, uno de los casos muy sonados, el caso del padre Alberto también, que se respeta la decisión que tomó en su momento, pero que también él pues se vio en una situación complicada, ¿no? Tuve, este, el placer de conocerlo en una entrevista, en su programa, y este, pues sigue con su labor, sigue con su labor, y al mismo tiempo, pues muy coherente, pues, porque dijo, pues no, y renuncio, ¿verdad? O sea... Y es válido. Mira, yo siempre he dicho esto, a veces, como sacerdotes, porque hay sacerdotes de todos, no voy a hacer ninguna acusación, pero cuando un sacerdote se aferra a ser sacerdote y está haciendo daño, pues es peor, a que él diga, ¿sabes qué? No, no, y le hace un bien a la iglesia, aunque renuncia a su promesa, es mejor porque es honesto. Pues padre, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría que le diera un mensaje a la gente que nos está viendo en este momento. Pues, ¿qué les puedo decir? Realmente estoy muy agradecido por esta oportunidad, por esta plataforma, este, yo creo que todos necesitamos de Dios, todos en algún momento necesitamos sentirnos amados y amar, y hay alguien que nos ama a pesar de nuestras debilidades, que nos quiere a pesar de nuestros errores y pecados, y lo único que nos queda es tratar de corresponderle con nuestras decisiones, amando a los que nos rodean. Dios no necesita de nuestra oración, nosotros necesitamos sentirnos fuertes, invitarlos a que se acerquen, a que sientan esa presencia protectora de alguien que nos creó perfectos y únicos, y que estamos destinados para algo muy grande, en un plan más grande que nosotros. Y que los sueños se pueden lograr, los sueños se pueden lograr, porque si lo podemos soñar, lo podemos lograr, y para eso está Dios. Hay que apoyarnos de Él, el que todo lo puede, el que siempre está ahí, el que tiene un amor sincero, y el que a pesar de todo nos da más. Muchísimas gracias por no solo dar la palabra en lo que es México, sino Latinoamérica y llegar a más voces en todo el mundo. Mucha suerte y muchas bendiciones, sobre todo en esta nueva etapa y nuevo camino, en Roma. Si alguien sintió el llamado a decir, bueno, yo quiero tratar de ver que hay en el seminario, o quizás en el convento, a una religiosa, no lo duden, no pierden nada. Parece o pareciera que uno renuncia a muchas cosas, pero en realidad no renuncias, lo ganas todo. Así es, amigos, y para eso, también para que ustedes, pues, si no están aquí en México, si no están aquí en Guadalajara, pues les hacemos la invitación para que vean las misas, que son todos los días, dejaremos las redes sociales, para que estén muy al pendiente de las transmisiones, las redes sociales del Padre en este nuevo camino, que si no está en México, pues vayan a apoyarlo, porque está comunicando, dando la palabra con un buen fin. Muchísimas gracias, y con mucho respeto, amigos, estaremos leyendo sus comentarios, ayúdenos a compartir este video para llegar a más personas de que los sueños se pueden hacer realidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Así es, muchas gracias, amigos. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, estoy con el Padre Heriberto, les mandamos muchos besos, bendiciones, y nos vemos en el próximo video. Adiós.